¿Qué es esto? Bueno, le quería decir que esto es un entrenamiento especial para socios, gente que ya conoce sobre la nueva evolución económica mundial, sobre André Hijo Brato, sobre la academia del inversor privado y lo que vamos a hacer hoy es algo que se está haciendo por todo el mundo, ¿verdad? Ustedes saben que ya estamos en más de 170 países y que nuestra filosofía, que ya es nuestra, porque en realidad André Hijo Brato la pensó, la analizó, salió de su corazón y realmente ahora todos la tenemos como propia, ¿sí? Así que esta es nuestra filosofía, la filosofía de la nueva evolución económica mundial y quiero recordarles que cuando André Hijo Brato comenzó con esta idea ya por el 2011, él comenzó con una academia, o sea, él tenía ganas de llevar estos conocimientos a todo el mundo y él creyó que la mejor manera era enseñando, ¿sí? Enseñando a las personas, en un principio como ustedes saben lo hizo de manera gratuita y se dio cuenta que cuando las personas reciben algo de manera gratuita no le dan el valor necesario. Y realmente esto es algo de mucho, mucho valor, ya que hasta el momento, hasta el momento se han creado más de 80 millonarios que siguiendo esta filosofía, siguiendo estos principios, estos conocimientos impartidos por André Hijo Brato se han hecho multimillonarios. Así que bueno, eso para contarles un poquito, les voy a comentar qué vamos a hablar hoy. Esto creo que, como dijo la doctora, deberíamos tener papel y lápiz porque cuanto más aprendemos, cuanto más nos educamos sobre temas financieros, mejor nos va a ir en la vida, ¿sí? Así que prepárese, tome papel y lápiz y si puede, tome todas las notas que pueda. Fantástico. Bueno, lo que vamos a ver hoy y cuál es el programa que tenemos preparado para ustedes, la primera parte va a ser sobre la presentación de oportunidad, el cuadrante del flujo del dinero. Bueno, esa parte específica se la vamos a presentar el jueves, ¿sí? Hoy vamos a empezar al revés, nosotros vamos a dar la segunda parte y luego vamos a ir a la primera, ¿sí? Así que, pero para que usted lo sepa, qué es lo que va a ver el próximo jueves, va a ver qué es el cuadrante del flujo del dinero, también va a ver nuestra misión, o sea, qué es la misión de la nueva evolución económica mundial, lo que ya le comenté un poquito, qué es la nueva, qué es la filosofía de André Hijo Brato, ¿verdad? También cómo convertirse en miembro de la academia del inversionista privado y cuáles son sus beneficios. También cómo construir un negocio exitoso dentro de nuestra empresa, las noticias y las ofertas que tenemos para todos, ¿sí? Y para nosotros como socios. Bien, eso lo vamos a ver el jueves, la doctora ya está preparando todo eso para compartirlo con todos nosotros el próximo jueves. Entonces, nosotros hemos preparado esto, ¿sí? Entre, bueno, quiero agradecerle a Florencia, ya que ella se ha dedicado muchas horas de ayer y el día de hoy traduciendo todo esto para que nosotros lo podamos compartir hoy. Así que, Florencia, muchísimas gracias, has hecho un trabajo excelente. Bien, ¿qué ha preparado Florencia? Bueno, ella ha traducido las ocho reglas del inversor privado de André Hijo Brato, también los secretos de la capitalización y qué hacer para vivir la vida de tus sueños en los próximos tres meses, ¿sí? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es algo interesante saber cómo vivir la vida de nuestros sueños en los próximos tres meses? Quiero que me escriba ahí para saber que todas las personas que están del otro lado están atentas y me están escuchando. A ver, dígame si es algo interesante tener la posibilidad de vivir la vida de nuestros sueños en los próximos tres meses. A ver, escríbame por favor en el chat si suena interesante, interesante, otro adjetivo, magnífico, ¿qué más? Alucinante, maravilloso, excelente, fantástico, buenísimo, exacto, ahí está, ahí está, fantástico. Bueno chicos, comencemos, comencemos. Gracias por participar a todos, de verdad son muy gentiles. Bueno, me voy a presentar para las personas que no me conocen, ¿sí? Que deben ser muchas. Mi nombre es Ramón Rojas, yo soy argentino, ustedes habrán notado por mi manera de hablar. Soy líder gerente para el programa de socios NEM, soy representante del consejo local aquí en Costa Rica, soy inversionista y copropietario de la cartera de inversión global Crypto Unit, también soy administrador de empresas, he estudiado analista en sistema de computación, esa es mi formación profesional y tengo 15 años de experiencia en el sector bancario, ¿sí? Hay varias personas que me conocen de Argentina que me han visto en el banco. Así que, fantástico. Bueno, eso soy yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto va a ser un entrenamiento muy básico, o sea, aquí vamos a comenzar a hablar sobre las bases de la inversión, ¿sí? Lo básico de la inversión. Después, ¿cómo podemos ir profundizando un poquito más? Ya hay varias personas que se han puesto a estudiar, se han dedicado a profundizar sobre las ocho reglas del inversor privado y realmente eso me da mucho, mucho gusto porque es gente que tiene muchas ganas, que se dio cuenta de que nunca nos habían enseñado estas cosas en ningún lado, o sea, ni siquiera en la primaria, en la secundaria, ni en la universidad, en ningún lado nos enseñaron esto, ¿sí? Y si uno no sabe algo, obviamente no va a poder llegar a un buen término, porque estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero, y si uno no sabe las reglas del dinero y no sabe cómo funciona la creación de riqueza, obviamente no va a lograr nada bueno, ¿sí? Así que, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles son las ocho reglas del inversor privado? Esto, como ustedes saben, ha sido desarrollado por Andrey Jobrato, él es un multimillonario ruso, es una persona que se ha hecho millonario o multimillonario a sí mismo, o sea, él no nació con dinero, o sea, es una persona normal y que ha tenido dos pancarrotas en su vida y que ha salido de allí solo y diciendo que fue a través de la educación financiera de todos los cursos y los miles de dólares que él se gastó aprendiendo cursos de diferentes personas y de esa manera él logró construirse a sí mismo y llegar a ser una de las 100 personas más influyentes de Rusia. Eso ha sido un reconocimiento que le ha dado la Federación Rusa el año pasado, en noviembre del año pasado. Así que esa es la persona de la cual nosotros seguimos la filosofía y realmente es impresionante. Ok, entonces, vamos a comprender aquí, lo primero, la terminología de qué son los activos y qué son los versos, los pasivos, qué es la independencia financiera y la libertad financiera. También vamos a aprender sobre qué es inversiones y cuál es la diferencia con invertir. Son conceptos que vamos a comprender. También la segunda regla del inversor privado son los cinco mandamientos del inversionista y ahí vamos a entender qué significa ahorrar o qué puede significar para su vida ahorrar el 10% de sus ingresos. También cómo controlar siempre los ingresos y los gastos. Cómo usted puede proteger su dinero de las pérdidas. También aprender sobre cómo invertir y aprender cómo siempre a ganar más. Entonces, esos son los cinco mandamientos de las ocho reglas del inversor privado. Ahora bien, la tercera regla es define tu plan financiero. La cuarta regla diversifica tu capital. La quinta regla es observa la disciplina del inversor. La sexta regla es la avaricia y la paredza llevan a la ruina. La séptima siempre aprende a invertir más. Y la octava aumente siempre su capital. Estas son las ocho reglas y los cinco mandamientos de Andrés Jorad. Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollarlos. Recuérdese que estaría bueno que usted comience a tomar nota y luego a investigar un poco más. Una cosa que quiero aclararles, antes que nada, todo esto nosotros lo tenemos en nuestro propio back office. Yo asumo que cada uno de ustedes ya son socios, ya están asociados a la nueva evolución económica mundial. Ya tienen su back office en la Academia del Inversor Privado. Y si usted ya es socio, usted ya tiene allí toda esta información que se la estamos desmenuzando de una manera más rápida. Pero en el mismo back office, Academia del Inversor Privado, API, Educación, en la parte izquierda donde está el submenú, allí tiene las ocho reglas del inversor privado, viene al medio y ahí tiene, explicado por Andrés Joradto, hablado en español, traducido al español, allí puede escuchar todos estos conceptos que nosotros se los vamos a explicar de una manera rápida. Así que bueno, ya sabe dónde ir a testear todo esto que le voy a comentar. Directamente de el creador y del fundador, o sí, del creador de esta filosofía. Bien, entonces, la terminología financiera, aquí hay que entender qué es la libertad financiera y qué es la independencia financiera. O sea, son conceptos que quizás no manejamos en la vida diaria y que aquí vamos a empezar a aprenderlos. También vamos a aprender cuáles son los activos y cuál es su diferencia contra los pasivos. También vamos a aprender qué es invertir y cuál es la diferencia con inversión. Eso es lo primero que vamos a comenzar a aprender. Así que bueno, continuamos. Bien, acá tenemos dos conceptos. Acá tenemos dos conceptos y vamos a empezar a aprender. En la parte izquierda dice independencia financiera. Independencia financiera. Entonces dice, está definida por los activos actuales que una persona tiene. Es una situación en donde la persona puede pagar sus gastos mensuales y vivir así por los siguientes 10 años consecutivos sin degradar su calidad de vida. Eso sería la definición. Eso es la definición. Ahora, ¿qué es lo que es libertad financiera? ¿Qué es lo que está a la derecha? Allí dice, se logra cuando se tiene ingresos activos, ingresos de activos actuales. Básicamente los gastos mensuales son totalmente cubiertos sin perder todo su capital. Y ahora vamos a ver una parte numérica para que vayamos comprendiendo. A ver, aquí dice un ejemplo para lo que es independencia financiera. Aquí dice que sus gastos son mil por mes. Vamos a poner dólares para que tengamos una referencia, ¿verdad? Si sus gastos son mil dólares, usted haga la conversión a la moneda de pesos argentinos, de colones aquí en Costa Rica, el peso colombiano, o bueno, en Estados Unidos dólares, así que tranquilo. Entonces, si sus gastos, si sus gastos son mil dólares por mes, multiplique eso por 12. Y luego ese resultado, multiplíquelo por 10. A ver, ¿quién me escribe ahí? Si una persona o una familia tiene gastos de mil dólares por mes multiplicado por 12, ¿cuánto da? Y ¿cuál sería el resultado luego de multiplicarlo por 10? El resultado dice acá que es 120 mil dólares, ¿verdad? 120 mil dólares. Esa es la cantidad necesaria para vivir su vida actual sin trabajar por 10 años. ¿Se entiende el ejemplo, verdad? Entonces, si alguien tiene 120 mil dólares en el banco y puede gastar solamente mil dólares por mes, puede o tiene una independencia financiera para poder vivir 10 años sin tener que trabajar. ¿Se entiende eso, verdad? Bien, ese es el concepto de independencia financiera. Ahora bien, vamos a ver qué es la libertad financiera, ¿sí? Que es un concepto diferente. A ver, dice que si 120 mil dólares tenemos, ¿verdad? Ya vimos que tenemos 120 mil dólares, pero esto sería como un segundo paso. Ahora lo podríamos invertir al 12% anual, entonces va a obtener los mismos mil por mes. Si esto pasara, podría estar sin trabajar por una cantidad ilimitada de años. ¿Por qué? Porque si usted lo pone a invertir a ese dinero, ese dinero le va a generar intereses por el valor de mil dólares y si usted vive con esos mil dólares, gasta solamente esos mil dólares, no necesita volver a poner ningún centavo más para poder vivir año tras año tras año con los mismos mil dólares y seguir manteniendo la base, ¿sí? De esos 120 mil dólares. Esto es solo un ejemplo para que usted comprenda lo que es independencia financiera contra la libertad financiera. A ver, escríbame un uno si usted me está comprendiendo estos dos conceptos que acabo de explicar. Ahí rapidito, independencia financiera y libertad financiera. ¿Sí? Perfecto, estamos en la misma página. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Bueno, continuemos. Estamos bien, así que vamos a continuar. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más. Bueno, esto va para Rosy. Rosy que me preguntó hoy que se está estudiando las ocho reglas del inversor privado. Está estudiando con Andrés Jobrato directamente y ella me ha preguntado sobre esto hoy. Me parece genial porque cuando uno está preguntando es porque uno quiere saber y si uno pregunta, aprende, ¿sí? No hay que dejar de preguntar. Siempre hay que preguntar, preguntar, preguntar porque cuanto más preguntamos, más aprendemos. Cuanto más hacemos, mejores somos, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Bueno, un activo es un recurso de valor económico que un individuo posee o controla con la expectativa de que le va a proporcionar beneficios futuros. Esa es la definición de activo. Y un pasivo, un pasivo son todos sus gastos, ¿sí? Todo lo que es un gasto es un pasivo. Y un activo, como Robert Kiyosaki lo dice, un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, ¿sí? Y un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Ahí podemos hablar en un ejemplo rápido de un automóvil, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Si alguien tiene un automóvil de uso personal, ¿qué representa el activo para esa familia o para esa pareja? ¿Un activo o un pasivo? A ver, rapidito ahí, ¿quién me escribe un automóvil de uso personal si representa un activo o un pasivo para una familia tradicional? Ajá, 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 ok, bien, perfecto. Bueno, exactamente, es un pasivo, ¿por qué? De acuerdo a lo que dijimos, de acuerdo a lo que dijimos, un activo, un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. Y si yo tengo un vehículo, un carro, un auto y todos los días le tengo que poner gasolina, le tengo que comprar batería, le tengo que comprar aceite, lo tengo que llevar al lavadero, ¿me está poniendo dinero en el bolsillo o me está sacando dinero en el bolsillo? Poniendo, sacando, poniendo, sacando, a ver qué me escribe. ¿Me está poniendo dinero en el bolsillo o me está sacando? Un auto. A ver, volvemos a lo mismo. Sacando. Genial. Entonces, un pasivo. Genial. Me está sacando dinero. Es un pasivo. Ahora bien, vamos a modificar un poquito el ejemplo. Imaginemos que yo a ese vehículo, ahora me hago Uber. Me contrato a la plataforma de Uber y me pongo a trabajar con ellos. Si yo soy poseedor de ese mismo auto, pero ahora me está, lo puse a trabajar de Uber. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa si ese vehículo, ahora me está produciendo dinero? Porque si yo hago un viaje en Uber, me va a entrar dinero. ¿Qué va a hacer ese mismo vehículo, ese mismo carro? Ahora, ingresa dinero, ahora me genero dinero, genero plata. Ahora, ese mismo carro, ¿es un activo o es un pasivo? A ver, ahora es un activo, genial. Entonces, es el mismo, es la misma herramienta, pero únicamente hay que definir qué es, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Si me está produciendo dinero, me está sacando dinero. Y así podemos ir evaluando cada cosa que tenemos en nuestra casa o en nuestra vida, ¿sí? Entonces, analicemos, hagamos dos columnas, activo, pasivo, y pongamos cada cosa que tenemos a ver qué es lo que nos va a quedar como activo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, esa es la tarea que tenemos que hacer, todo lo que tenemos en nuestra casa, si es un activo o un pasivo, ¿ok? Genial, fantástico. Se entendió el concepto, ¿verdad? Se entendió el concepto y la tarea que tienen que hacer es una lista de activos y una lista de pasivos que actualmente tienen, ¿sí? Muy bien, vamos, sigamos. Ya tienen tarea, chicos, ¿eh? La próxima hacemos control de tareas. Ahora, vamos a ver qué son las herramientas de inversión, herramientas de inversión. Bueno, aquí fui rápido, pero podría haberles preguntado si ustedes conocen algún tipo de herramientas de inversión, ¿sí? A ver, bueno, aquí ya está puesto, pero algunos de ustedes conocían que todo esto eran herramientas de inversión. Me gustaría preguntarle si ustedes tienen alguna de estas herramientas de inversión en su cartera o no tienen ninguna. A ver, vamos a poner, vamos a poner un 1, si uno tiene una de estas herramientas, un 2, si alguien tiene 2 y si uno tiene 2, 4, 6, 8, 10. Si una tiene 10, las 10 herramientas de inversión las tiene en su cartera, que ponga 10. A ver, vamos escribiendo rápido a ver cuántos de nosotros tenemos herramientas de inversión, ¿sí? Solo para ir testeando la sala, nada más, no es para juzgarlo ni nada, estamos en, estamos en, con la idea de aprender, ¿sí? Todos somos aprendices aquí, ¿ok? Todos somos aprendices. Quiero recordarle que si alguien tiene inversión en CryptoUnit, también ya tiene, ya tiene una de las herramientas allí de inversión, ¿verdad? Así que yo sé que al menos una herramienta de inversión cada uno de ustedes tiene, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, fantástico, gracias chicos. Gracias por responder y participar. Bien, entonces, estas son todas herramientas de inversión, o sea, si usted pone un certificado, un depósito bancario, en Argentina le decimos un plazo fijo, o sea, si lleva dinero al banco y pone su dinero y el banco le dice, ok, le voy a dar 0,01% en un año, algo así, o lo mismo en Costa Rica, en Estados Unidos también se llama así, o sea, usted lleva su dinero, lo pone en el banco y el banco le va a dar un interés luego de que se cumpla un plazo, si eso es un depósito bancario. También miren la segunda opción, copropietario, copropietario de una mediana o una pequeña empresa, ¿sí? Eso también es interesante porque ustedes saben que nosotros somos copropietarios de una cartera de inversión global, ¿sí? Así que ahí también tendríamos que nosotros entrar si ya nosotros somos, ya somos socios de la Academia del Inversión Privado y del programa CryptoJoling, ¿ok? Ok, también las compañías de seguros, pueden ser una herramienta de inversión, los fondos de inversión que allí también podría ser nuestro fondo CryptoUnit o nuestro programa CryptoUnit, las acciones, las opciones, los futuros, los bonos, todos son herramientas que uno contribuye con dinero o aporta dinero para que en el futuro poder tener un retorno ese capital pero además un interés, ¿sí? La idea siempre con una herramienta de inversión es buscar tener más cantidad de la que tengo hoy, ¿sí? Todos entendemos eso que cuando alguien hace una inversión es con las expectativas, o sea, hoy me privo de algo, ¿sí? Si hoy tengo, no sé, por decir mil dólares, hoy me privo de comprarme tal vez cosas que me gustan por mil dólares y en lugar de eso, ¿sí? En lugar de eso pongo a invertir con la esperanza de tener mil cien, mil quinientos, dos mil dólares en el futuro. Todos entendemos que las herramientas de inversión sirven para eso, ¿verdad? A ver, escríbanme en el chat si todos saben, escríbeme un cero si usted no entiende eso y escríbeme un diez si usted entiende que todas las herramientas de inversión sirven para tener más dinero en el futuro. Así yo me tomo un poquito de agua. Ok, no veo ningún cero por eso, me parece genial. Fantástico, se le escapó un cero, doctora. Fantástico, toda herramienta de inversión sirve para tener más dinero en el futuro. Ok, fantástico. Bueno, aquí a la derecha vemos también que existe el FORES, inversiones de alto rendimiento, las antigüedades también sirven como inversión, ¿verdad? Usted sabe que hay no sé, cuadros que se han pintado hace cien años, doscientos años y hoy valen fortunas incalculables y uno, y seguramente el pintor de ese cuadro, muchos han muerto pobres. Y hoy se venden por cientos y miles de millones de dólares ciertas obras de arte. Ok, bienes raíces, ¿sí? Eso también yo sé que muchos de ustedes conocen que los bienes raíces, o sea, poner dinero en una propiedad y alquilarla o arreglarla y venderla, o sea, hay muchas opciones para esa dirección, como dice André, esa es una dirección, los bienes raíces es una dirección. Ok, así que bueno, también los metales preciosos y las gemas, o sea, comprar y vender eso también o comprar y acumular para mantener el valor y gestión de confianza, ¿sí? André dice que él maneja de manera de manera experta 20 herramientas de inversión, ¿sí? Y acá dice en su enseñanza que hay más de 50 herramientas de inversión diferentes en 20 sectores de mercado y nosotros en nuestro programa CryptoUnit queremos estar en los 20 sectores de inversión y queremos tener las 50 herramientas diferentes. Así que si usted está en el programa CryptoUnit usted está súper diversificado y va a poder tener la capacidad de poder ganar dinero en todos estos sectores. ¿Ok? Bien, comprendimos hasta acá, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, vamos a ver qué es invertir. ¿Sí? Vamos a ver qué es invertir. Dice acá en el ejemplo, vamos a imaginar que tenemos 10 mil dólares y que son invertidos. Tenemos hoy cada uno de ustedes tiene 10 mil dólares y decide invertirlo. Teniendo en cuenta la capitalización mensual de 20 años, el porcentaje de rendimiento sería, a ver, vamos a, antes de continuar, me gustaría saber si usted entiende lo que es capitalización. Póngame un 1 si entiende y un 0 si usted no entiende para poder saber si tengo que explicar lo que es capitalización. ¿Sí? Entiende lo que es capitalización un 1 si usted no entiende ponga un 0. ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Todos entendemos. Entonces, la capitalización es todo lo que el dinero va a generar. ¿Sí? El capital es la base. ¿Sí? El capital es la base. Supongamos, como dice ahí, 10 mil dólares, eso es la base, eso es el capital. Y la capitalización es todo aquello que va a ganar ese mismo dinero. ¿Sí? Capital es la base, capitalización es la ganancia, lo que va a generar ese capital. Bien. Supongamos que, bueno, que hacemos una inversión a 20 años y ponemos al 12% anual, o sea, ponemos o hacemos un trato con alguien que nos va a pagar el 12% anual por nuestros 10 mil dólares durante 20 años. Entonces, ¿cuál sería la capitalización? Bueno, luego lo vamos a ver, pero aquí rápidamente, si es un 12% anual, la capitalización sería 110 mil 14 dólares. ¿Sí? Capitalización. ¿Y hemos comenzado con cuánto? A ver, escríbame si usted se recuerda con cuánto comenzamos este ejemplo. Para lograr 110 mil 14 dólares, ¿con cuánto comenzamos? Escríbame ahí rapidito. Genial, genial, veo que están atentos, fantástico. Genial, José, gracias. Bien, hemos comenzado con 10 mil, pusimos a invertir, ¿sí? Pusimos a invertir al 12% anual por 20 años y vamos a capitalizar 110 mil 14 dólares. Ahora bien, fíjense, fíjense que si ponemos a un porcentaje un poquitito más alto, ¿sí? Esto está hablando anualmente, o sea, que si usted dice, bueno, voy a poner al 12% anual, significa al 1% mensual. Pero si usted pone al 15% anual, va a ser al 1 punto, un poquitito más, ¿verdad? Entonces, allí, allí significa que usted va a ganar, va a capitalizar 119 mil 619. Fíjense que un 3% más anualmente ha generado alrededor de 79 mil dólares más. y solo fue un 3% adicional, ¿sí? Ahora, imagínese que usted lo pone al 18%, al 18% anual, o sea, un 6% más que la base anterior, entonces generaría 361 mil 673 dólares, ¿ok? Entonces, ustedes van viendo que a medida que va creciendo el porcentaje al cual podemos poner nuestro dinero, es mucho más grande el crecimiento que tiene, o mucho más grande la capitalización que vamos obteniendo. ¿Ok? Y acá tiene la base suya para hacerse millonaria. Si usted invierte 10 mil dólares durante 20 años a un porcentaje del 24% anual, usted generaría un millón 182 mil 065. Un millón de dólares ya usted tiene la estrategia para lograrlo. Solo tiene que encontrar la herramienta que lo lleve a esos números. ¿Ok? Y si son el 30% anual, ¿sí? Si es el 30% anual, eso generaría en 20 años, o sea, 10 mil dólares en 20 años generaría 3 millones 841 mil 64 dólares. 3 millones 864 mil 64 dólares. A ver, usted me está comprendiendo, a ver, las personas que están en la sala, por favor, escríbanme un 10 si usted me está comprendiendo lo que es tener una base de capital y también tener una capitalización y tener un porcentaje anual. Y usted entiende acá que hay varios conceptos, base, tiempo y porcentaje, ¿verdad? ¿Me van comprendiendo todos esos conceptos? A ver, 10, perfecto. Todos estamos comprendiendo, eso me gusta. Genial. Bueno, continuamos, continuamos. Entonces, ahí en la lámina ustedes pueden ver que todo, que esto es como sembrar dinero, es poner un dinero todos los días, todos los días, todos los meses y se va a llenar. Eso es como llenar una alcancía. No hay que cansarse de poner, 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 y eso en el tiempo, en el tiempo va a ser lo que usted va a tener como futura riqueza. ¿Ok? Entonces, esto es una ciencia, esto es una ciencia, esto no es que vamos a ver si pasa o no pasa, esto está comprobado. ¿Sí? Esto lo ha hecho André Jobrato en su vida. Él nombra siempre y se lo voy a recordar que, por favor, anote, anote, el hombre más rico de Babilonia. Todos estos mandamientos y estos principios, André dice que están en ese libro. Yo lo sé, yo lo he leído. Entonces, vaya y busque ese libro, el hombre más rico de Babilonia. Y allí usted va a tener esta información y estas bases. A ver, escríbame en el chat cómo se llama el libro, por favor. Ok. ¿Están? ¿Están ahí, verdad? Póngame un uno si está por ahí para saber si me están escuchando. Hola. Hola. Ok. Siento que me quedé frisado. ¿Alguien me puede confirmar si estoy en línea? Estoy en línea. Fantástico, fantástico. Bueno, sigamos, chicos. Sentí que me quedé, me quedé, por eso me paré de hablar. Continuemos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la segunda regla. La segunda regla. La segunda regla del inversor privado que son los cinco mandamientos. Cinco mandamientos. Y esto también está, esto, esto está en el libro El hombre más rico de Babilonia. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles son los cinco mandamientos? A ver, dice aquí, ahorrar del 10 al 30% de sus ingresos del 10 al 30% de tus ingresos. A ver, por favor, que alguien me escriba si alguien está haciendo o ha cumplido esta regla o la sigue. Algunos pongamos un sí o un no si usted hace esto religiosamente, si usted ahorra el 10% de sus ingresos. Ok. A ver, ¿Quién más? Sí, no, sí, no. Solamente es para tener una referencia. No nos vamos a juzgar. Recuérdense que estamos aprendiendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, un mandamiento. Usted entiende lo que es un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento. Es algo que usted debe hacer sí o sí porque eso le va a dar un beneficio. Si usted lo hace, tiene un beneficio positivo. Si usted no lo hace, tiene algo negativo. No iba a decir un beneficio negativo. O sea, si usted lo hace, tiene un beneficio. Si usted no lo hace, no tiene ese beneficio. ¿Sí? Eso es un mandamiento. Ok. Entonces, el primer mandamiento es ahorre del 10% al 30% de sus ingresos. Ok. Ya está tomando nota, ¿verdad? El segundo es controlar siempre los ingresos y gastos. A ver, otra vez. ¿Quién hace un control de cada dólar o de cada colón o de cada peso que sale de su bolsillo? ¿Quién anota todo? ¿Quién hace una columna de ingresos y quién hace una columna de gastos? A ver, ¿Quién hace eso? Fantástico, fantástico. Genial. Bueno, el que dice sí, fantástico, y el que dice no, hoy lo ha aprendido y hoy debe comenzar a hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo de manera manual, hay que llevar un, no sé, un Excel o también puede tener, hay muchas aplicaciones en el celular, hay muchas apps correctas que son muy buenas para eso. Así que, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿A usted no le ha pasado que ha llegado, ha salido al centro y ha vuelto y dice, y esto no me tengo y dónde lo gasté? ¿Sí? ¿No le ha pasado eso? Y más aún cuando trabajamos o manejamos tarjetas de débito o crédito, peor aún porque solo largamos la tarjeta y nos olvidamos de que eso es dinero que también está saliendo, ¿verdad? Bueno, otra cosa que debemos hacer y también es otro de los mandamientos que vamos a aprender aquí es protege tu dinero de las pérdidas. Protege tu dinero de las pérdidas. Luego vamos a hablar más en detalle de todo esto. También aprende cómo invertir inteligentemente. Fíjese que ahí no dice aprende cómo invertir únicamente. ¿Cuál es la otra palabra que dice al lado? Inteligentemente. ¿Sí? Cada cosa que usted vaya a hacer para invertir debe estudiarla. Debe estudiar. Si usted estudia, usted se hace más inteligente. ¿Ok? Fantástico. Otra cosa, siempre aprende cómo ganar más. Creo que los chicos que estuvieron viendo hoy André Hijo Brato en esa parte de que siempre aprende cómo ganar más, una de las razones, una de las razones que dice André es que hay algo que se llama inflación. Inflación. A ver, escríbame sí o no si usted entiende ahí qué es lo que es inflación. ¿Sí? ¿Alguien entiende lo que es inflación? Pero rápidamente le voy a decir que la inflación es la pérdida, la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. ¿Sí? Usted sabe que hace unos meses atrás o hace unos años atrás el mismo dinero compraba más cosas y hoy ese mismo dinero compra menos cosas. ¿Sí? Eso es producto de la inflación. Entonces, si hay una inflación, querramos o no querramos, sepamos o no sepamos, entonces, si está la inflación, nosotros siempre tenemos que ganar más para no estar volviéndonos más pobres. ¿Sí? Así que eso también lo vamos a ver aquí. Bien, sigamos, vamos a ver qué es un plan financiero. A ver, escríbame ahí, por favor, si usted sigue un plan financiero, si usted tiene un plan financiero y si usted sabe qué es un plan financiero. Un plan financiero a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Ok, hay gente que sí, gente que no. Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a explicar en una lámina, pero básicamente, básicamente, ¿qué es un plan financiero? Un plan financiero es una evaluación exhaustiva del estado financiero actual y futuro de un inversor mediante el uso de variables conocidas actualmente, ¿sí? Para predecir los flujos de efectivos futuros con valores de los activos y de los planes de retiro, ¿sí? Así que eso es la definición de un plan financiero, ¿sí? ¿Y qué es una planificación financiera? Es un proceso continuo para ayudarlo a tomar decisiones sensatas, sensatas sobre el dinero que puede ayudarlo a alcanzar sus metas en la vida. A ver, acá hay una cosa importante, ¿quién de ustedes tiene metas en su vida? Hay gente que tiene metas en su vida, o sea, hay gente que tiene o que quiere alcanzar algo más en su vida, a ver, escríbame ahí un sí, un no, un yo o no. Ok. Si todos tenemos metas, tenemos que tener planes. Si no tenemos planes, solo tenemos sueños. Tenemos fantasías, ¿sí? Así que, perfecto. Gracias chicos, están activos y eso me gusta, así que fantástico. Bueno, la cuarta regla es la diversificación, ¿sí? Diversifique su capital, no ponga todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Aquí usted ve ejemplos de que puede tener un 72% en tal lado, digo, un 78% en tal lado, un 2% en tal lado, un 36%, un 25%, ¿sí? Entonces, si usted hace eso, le va a ayudar a que, usted sabe, no todas las cosas van siempre bien, ¿sí? Pero si usted diversifica, tiene la posibilidad, tiene la gran posibilidad de que algunas vayan bien y otras vayan no tan bien y otras pueden ir mal. Pero si lo hace de esa manera, usted siempre puede ganar más, ¿ok? Bien, continuemos. Ya estamos llegando a la quinta regla que es disciplina de inversión, o sea, mantenerse en el plan, ¿sí? Todos, como latinos, somos indisciplinados, eso tenemos que asumirlo, somos indisciplinados, pero aquí podemos aprender y si aunque sea, aprendemos unas pequeñas, una, dos, tres disciplinas, todo puede cambiar para nosotros, ¿sí? Ahora, la sexta regla dice no seas codicioso, la avaricia conduce a la bancarrota, ¿sí? Y usted puede ver ahí la cara de esa persona, ¿sí? Eso hay que entenderlo, eso es el amor al dinero, o sea, como darle poder o el único poder al dinero y no es así, el dinero solamente es una herramienta y hay que tomarlo como tal, ¿sí? No hay que hacer del dinero un dios, eso hay que tener bien en claro. Bien, eso es la avaricia, chicos. Bien, vamos a la séptima regla que es la educación y el autodesarrollo, ¿sí? Lo que yo dije al principio de esta charla era justamente esto, ¿sí? Que hay que autoeducarse, ¿sí? Hay que, el autodesarrollo es la clave para el éxito, ¿sí? Y invertir en educación es la clave para el éxito y principalmente en educación financiera, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí, acuérdense que nosotros estamos en la academia del inversor privado, que seguimos la filosofía de la nueva evolución económica mundial, que eso ha salido de la mente y del corazón de un multimillonario ruso llamado Andrés Cobrato, quien ha tenido, quien ha tenido dos bancarrotas en su vida y que ha salido de ello y ha salido con todo el poder y también que hace muy poquito tiempo ha sido reconocido como una de las 100 personas más influyentes de Rusia, ¿sí? Así que, si ha logrado llevar a una persona de dos bancarrotas a ser una de las personas más influyentes de Rusia, eso solamente Andrés dice que lo ha logrado la educación, ¿sí? Y la educación financiera. Bien, vamos a la octava regla, la octava regla, la octava regla que dice siempre multiplique sus ingresos y acá dice cree múltiples fuentes de ingresos. Yo he leído un libro hace mucho tiempo que se llamaba Múltiples fuentes de ingresos, se lo voy a contar como anécdota, yo vivía en Chaco y Chaco, la provincia de Chaco de Buenos Aires está a mil kilómetros de distancia, mil kilómetros y nosotros lo hacíamos en bus, en colectivo, decimos en Argentina, ¿sí? En autobuses. Y resulta que yo me hice mil kilómetros para ir a ver un seminario, era una conferencia, era una convención de una empresa y me fui hasta allá, obviamente, yo quería saber más, aprender, y allí me compré un libro que se llamaba Múltiples fuentes de ingreso y lo iba leyendo y realmente era una cosa fantástica, estaba allí en ese lugar y resulta que nos fuimos a almorzar y había ido a la librería en el lugar donde yo vivía, obviamente no había librería, ¿sí? Y ir a la ciudad era la posibilidad de comprarnos libros y a mí que me encanta leer, había comprado ese libro y otros más, tenía cinco libros en una bolsa, los puse en la silla, así colgados en la silla y cuando salí estábamos tan emocionados, a toda la gente que andábamos que me los olvidé, me olvidé los libros y cuando llegué al hotel me acordé y me volví al lugar que eran como diez cuadras y resulta que nadie los vio, me dijeron que no, que ahí no había quedado nada, nadie los vio, entonces estaba muy triste, muy desilusionado, yo quería mis libros y lo que hice fue y me fui nuevamente a la librería y me compré por segunda vez Múltiples fuentes de ingresos, es un libro que se los súper recomiendo, lo he comprado dos veces y lo he leído miles de veces, así que todo eso que uno va leyendo, que uno va marcando en su mente, que va sembrando en su mente, en algún momento todo eso sale y todo eso empieza a hacerse realidad, nada de lo que te ponga en su mente no significa que no va a ser una semilla de otra cosa y yo sé y yo sé que cada libro que leí, cada conferencia que fui, todo lo que escuché, eso es lo que hoy puedo estar logrando, ¿sí? Así que se los súper recomiendo, no pare de aprender, cómprese El Hombre Más Rico de Babilonia, cómprese Múltiples Fuentes de Ingresos de Robert Hallen, Robert Hallen o Helen, algo así se llama, Múltiples Fuentes de Ingresos, también puede comprar Padre Rico, Padre Pobre, allí tiene tres libros recomendados, súper, súper importantes para empezar su educación financiera. Así que, bueno, siempre multiplique sus ingresos, ¿sí? Siempre multiplique sus ingresos y ya es obvio por qué lo decimos, ¿verdad? Bueno, ya vimos las ocho reglas, vimos los cinco mandamientos, no sé cómo vamos de tiempo, yo la estoy pasando bien, no sé cómo la están pasando ustedes, a ver, comentenme cómo estamos para saber si puedo continuar un ratito más. A ver, si ustedes están bien, yo continúo con lo que sigue, que nos falta un ratitito más. Están bien, excelente, súper, fantástico. Dele, 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 vamos. Genial, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Hablamos, hablamos de el plan financiero, de, bueno, tercera regla, defina su plan financiero, ¿verdad? Tercera regla decía, define su plan financiero. Y, acá hay algo importantísimo que al lado dice, interés compuesto. Ustedes saben qué es el interés compuesto. A ver, quién me puede dar la definición rápida de interés compuesto. A ver, definición rápida de interés compuesto. Es la octava, ¿qué? Es la octava, ¿qué? La octava maravilla, ¿verdad? Exacto, la octava maravilla. Gracias, Diego, fantástico. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Si nadie tiene un plan financiero, bueno, hubo gente que sí puso, que sí sabía lo que era un plan financiero, entonces, vamos a ver lo que André Jobrato enseña sobre esto, ¿sí? Vamos a ver lo que André Jobrato enseña sobre el plan financiero y el interés compuesto. A ver si puedo poner el marcador aquí, si creo que puedo poner, para ir marcándoles, un segundito acá, ok, puntero láser, acá está. Bien. Acá André ha hecho una tabla, ustedes ven acá que dice mes, dice salario, ¿sí? Y de este lado dice, está todo en euro, pero usted puede ponerlo como dólar o puede ponerlo como lo que quiera, ¿verdad? Esto no, es solo, la moneda es solo de referencia. Ok. Acá cualquier persona, cualquier persona ganando desde 100 dólares por mes, puede hacer un plan financiero, aprovecharse del interés compuesto y ser millonario. Ok. A ver, ¿qué dice acá André? Acá dice que si usted gana 100 dólares por mes, ¿sí? Y usted saca el 10% de esos 100 dólares, que son 10 dólares por mes, y los ahorra, y los pone en una cuenta de inversión al 8% mensual, anual, perdón, al 8% anual, ¿sí? En un año ganar el 8%, eso sería menos del 1% mensual. Si usted hace eso, saca 10 dólares, estamos en, bueno, supongamos 10 dólares en enero, 10 dólares en febrero, 10 dólares, si va haciendo eso y lo pone en una cuenta, en una cuenta, que esté dando el 8% anual, usted, para el primer año, al finalizar el primer año, va a tener 204 dólares. Y solo, si usted está sacando 10 dólares por mes, está aportando 10 dólares por mes, quiere decir que el primer año va a aportar usted de su bolsillo 120 dólares. Pero, ya con el efecto del interés compuesto, usted va a tener 204 dólares con 95 centavos. Ok, si continuamos con eso, con esa, con esa metodología, el segundo año, aportando nosotros todos los meses 10 dólares, ¿verdad? Todos los meses, todos los, no, el porcentaje es anual, el porcentaje es anual. Entonces, si, si continuamos con esa, con esa filosofía, y empezamos, y seguimos aportando mensualmente, todos los, todos los meses, 10 dólares, ¿sí? Al finalizar el segundo año, tendríamos un total de 721, 721 dólares. Y si usted multiplica 10 por 24, solamente, de su bolsillo, ha salido 240 dólares. Bueno, ya entiende la idea, ¿verdad? El tercer año, usted aportando 10 dólares cada mes, y su dinero trabajando por usted, usted podría terminar con 2,200 dólares. Si hacemos así, cuarto año, quinto año, en 10 años, usted aportando 10 dólares por mes, y haciendo que su dinero trabaje al 8% anual, usted puede terminar en 10 años, con 1,384,000, 19 dólares. 10 años, aportando 10 dólares cada mes. A ver, escríbame ahí, si comprendió lo que le dije, escríbame un 10, si está comprendiendo, que nosotros, si hubiéramos sabido todo esto, ya podríamos haber sido millonarios. ¿Verdad que sí? Ya podríamos haber sido millonarios, no hemos tenido la estrategia, nadie nos ha enseñado, no hemos aprendido cualquier cosa, menos estas estrategias, estos planes, y la maravilla del interés compuesto se nos pasó. Lo usan los bancos en contra nuestra, pero nosotros no lo sabíamos. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió verdad? Con un salario de 100 dólares, si usted aporta 10 dólares por mes, usted puede ser millonario en 10 años. ¿Sí? Y acá no estamos hablando de ninguna empresa, cualquier persona que pueda lograr tener un 8% mensual, puede lograr un millón de dólares en 10 años. Bien. Ahora bien, si usted tiene la posibilidad de ganar 200 dólares a un 8%, ¿sí? Haciendo, sacándose a los 20 dólares, que es el 10% por mes, seguimos el mismo ejemplo, y terminaríamos en 10 años con 2.768.038 dólares. ¿Sí? Ahora bien, si ganamos 300 dólares, y sacamos nuestro 10% para inversión, ¿sí? Y en este plan financiero, aportamos 30 dólares por mes, y lo ponemos en una cuenta de inversión al 8% anual, estos son los números. Terminaríamos con 4.152.057 dólares en 10 años. ¿Ok? Ahora, yo creo que todos nosotros estamos cerca de 400, 500 dólares. Ahora, imaginemos que tengamos 500 dólares. ¿Sí? 500 dólares que ganemos, la mayoría de nosotros creo que puede andar ganando 500 dólares, es muy normal para nuestros países. Entonces, si ganamos 500 dólares, si sacamos el 10% para inversión, serían 50 dólares por mes. Si invertimos 50 dólares por mes al 8% anual, 8% anual, ¿sí? Y hacemos todo esto, el millón, casi 2 millones, podríamos lograr en el año número 8. En 8 años podríamos tener 1.909.726 dólares. Y podríamos terminar, en esta tabla, ¿verdad? 10 años, a los 10 años, con 6.920.095 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué le parece a usted si usted hubiera tenido esta estrategia? Si usted hubiera estado siendo asesorada, si usted hubiera tenido la dicha de poder tener a un multimillonario diciéndole qué es lo que tendría que hacer, qué es lo que tendría que ir haciendo cada día de su vida o cada mes de su vida para poder llegar a estos números, ¿sí? Entonces, si hacemos un poquito de los números finales, ¿sí? Si usted gana 100 dólares, pero en vez de sacar el 10%, saca el 30%, o sea, ahorra el 30% y lo pone a invertir, que serían 150 dólares por mes, a un 10% anual, 10% anual, significa que usted 1.575.000 dólares lo podría obtener en el mes, en el año 6. En el año 6. Y usted podría tener ingresos de capital por 152 millones de dólares en 10 años. A ver, coménteme, coménteme qué le pareció hasta acá. Este es un plan financiero ideado por André Hijo Brato, explicado por él en su Academia de Inversor Privado. Todos nosotros que tenemos acceso a nuestro backoffice, backoffice en API, tenemos esto explicado específicamente por él. ¿Les gusta, les gustó esta idea? ¿Les gustó esta estrategia? Díganme quién, quién de ustedes va a empezar a crear su plan financiero. ¿Quién va a decir, bueno, de esto que yo gano, yo saco el 10% o saco el 20% o saco el 30%? A ver, ¿quién de ustedes lo va a hacer? ¿Sí? Genial, fantástico. Bueno, esto es lo que tenemos a través de las enseñanzas de André. Este es el plan, solo hay que desarrollarlo, ponerlo en marcha, poner a que trabaje para cada uno de nosotros. ¿Sí? Fantástico, chico, gracias por estar participando. Vamos a continuar, que ya estamos terminando, falta muy poquito. Bueno, usted, usted aquí, usted aquí, tiene la posibilidad de hacerlo usted mismo. Nosotros tenemos una maratón, que también estamos corriendo, en la Academia del Inversor Privado, ¿verdad? La maratón de, la maratón 260, y allí hemos tenido este ejemplo, ¿sí? Esta posibilidad de, de aprender. A ver, esto lo tiene que hacer usted manual, usted tiene que aprender a hacer los números, no que en la planilla de Excel nosotros le hemos mostrado, no, usted tiene que saber que por qué una suma de inversión de 100 dólares va a empezar a generar al 1%, cuánto va a tener una ganancia acumulada. Si usted va a arrancar con 101, más 100 que usted agrega, cuánto va a tener luego. usted, sáquele un pantallazo, una foto a esto, o luego se la podemos pasar, para que usted haga. Y usted puede hacer esto a una proyección de 10 años, 25, de 10 años, 15 años, 20 y 25 años, ¿sí? Queremos que usted haga manualmente, manualmente, cada una de estas cosas, para que usted sepa realmente lo que es un plan financiero y lo que es el interés compuesto, ¿sí? Así que, ¿quién es, a quién le gustaría, a quién le gustaría hacer esto? ¿Quién le gustaría saber cómo se hace esto? A ver, escríbame ahí, para que nosotros sepamos quiénes son las personas que le gustaría saber cuánto ganaría, cuánto ganaría su, su dinero, si usted lo pone al 1% mensual, cuánto ganaría su dinero si usted lo pone al 2% mensual y si usted lo pone al 3% mensual. Ok, entonces, todos los que dijeron yo, ahí están sus, ahí están sus uplines, ellos le pueden enseñar, hay muchos de ellos que están, que están corriendo en la maratón, la maratón ha sido algo, algo extraordinario que hemos tenido, que tenemos todo, porque eso, la verdad, vamos corriendo hasta octubre, es un entrenamiento exhaustivo por las mejores mentes que tiene la nueva evolución económica mundial, así que, chicos, aprovechen todo esto, capacítense, capacítense, porque, porque realmente si nosotros aprendemos esto, estamos teniendo ventajas sobre muchos, ¿sí? Fantástico, vamos a continuar, ya estamos terminando, chicos, aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo, vamos a entender, aquí abajo, están los años, ¿sí? Acá abajo dice, no está traducida porque es una foto, ¿sí? No la hemos traducido por eso, 5 años, 10 años, 15 años, hasta 30 años, ¿sí? Y acá, tenemos los valores en dólares, ¿sí? 25 mil, 50 mil, 75 mil, 100 mil. ¿Cuál es la idea? Ahí tiene, dice, ejemplo, ¿cuál es la idea? Que si usted ahorra un dólar, escuche bien, un dólar por día, ¿sí? Un dólar por día, por 30 días, significa que usted puede ahorrar 30 dólares por mes, ¿verdad? Ahora, 30 dólares por mes, por 30 años, si usted lo hace así, recuérdese que es un dólar diario, usted puede tener un ahorro de 10 mil, 800 dólares, 10 mil, 800 dólares en 30 años ahorrando un dólar por día, ¿sí? Aquí lo tiene, deducción para inversión, ¿sí? Deducción para inversión. Ahora bien, si usted invierte esos 30 dólares al 12% por año, usted tendría esto. En 5 años, acá le explica que va a tener 2 mil, 450 dólares, en 10 años 6 mil, 901 dólares, en 15 años 14 mil, 987 dólares, en 20 años 29 mil, 677 dólares, en 25 años podría tener 56 mil, 365 dólares y allá arriba no alcanzo a ver, déjenme ver si puedo verlo aquí y el ingreso de capital sería 105 mil, 897 dólares para los 30 años. Ahora bien, a ver, en base a esto que nosotros estuvimos viendo recién, ¿cuál fue la base? O sea, ¿cuál fue, qué es lo que usted aportó? Escríbame el monto que salió de su bolsillo y lo que usted aportó. Escríbame ahí cuánto es lo que usted aportó en este ejemplo. Si usted aportó un dólar diario durante 30 días, durante 30 años, escríbame por favor cuánto es lo que salió de su bolsillo para que yo sepa si usted me está comprendiendo. ¿Cuánto salió de su bolsillo? Genial, Gabriel. No sé qué es 30. Sí, Fonsi, sí, Celia. Genial. Lo que va a salir de nuestro bolsillo solamente son 10.800 dólares. Lo que dice acá como deducción para inversión. ¿Sí? Eso es como decir, yo también lo he escuchado como que uno mismo se pone un impuesto, un impuesto para inversión. ¿Sí? Anthony Robbins el otro día nos, bueno, contó que una persona que ha ganado menos de 14.000 dólares anuales en toda su vida de trabajador como empleado postal en los Estados Unidos, él decidió ponerse un impuesto, un impuesto para inversión. ¿Sí? Él dijo, si tengo que pagar mis impuestos para el gobierno, ¿por qué no voy a pagar un impuesto para tener mi futura riqueza? Y él, antes de que llegara, antes de que llegara a su bolsillo, eso ya iba al banco como un impuesto a su futura riqueza. ¿Sí? Y así logró generar en su trayectoria y no ganó nunca más de 14.000 dólares anuales como empleado de correos de Estados Unidos, logró crear una fortuna de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares y antes de morir, él donó 35 millones de dólares. ¿Sí? Y nunca ganó más de 14.000 dólares en un año. Si él lo pudo hacer con ese monto tan chiquito de ingreso, ¿sí? Hacerse millonario y poder ayudar a miles de personas, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros? ¿Sí? Genial, chicos. Entonces, la deducción o lo que nosotros aportamos son 10.800. Ahora, la capitalización, ya entendimos lo que es capitalización, ¿verdad? Lo que crea nuestro dinero del dinero, ¿sí? Lo que va creando dinero de dinero. Entonces, ¿cuál es la capitalización? Acá ustedes lo tienen, escríbanme qué es lo que ha ganado su dinero. O sea, lo que usted trabajó y lo que usted aportó son 10.800, ¿sí? Un dólar diario. Pero la capitalización, escríbanme ahí si usted entiende cuánto es lo que ha ganado ese dinero. ¿Cuánto es lo que ha ganado ese dinero? A la una, a las dos, a las tres. Ajá, muy cerquita, muy bien, José, perfecto. Ha ganado 95.097 dólares. Genial, Emilce, 95.097 dólares. Si sumamos los dos, si sumamos lo que nosotros aportamos, más lo que nuestro dinero ganó, ¿sí? Sumamos los 10.800 que nosotros aportamos, sumamos los 95.097 que ganó nuestro dinero, entre los dos hemos creado un ingreso de capital de 105.897. Ahora, una pregunta que yo le hago, ¿quién ¿quién gana más? ¿Nosotros o nuestro dinero? Creo que la pregunta, creo que la respuesta es clara, ¿verdad? Nuestro dinero sabe mejor cómo hacer dinero, cómo traer más de sus amigos. Bueno, espero que esto se haya comprendido, si no, luego lo vamos a continuar en las próximas clases. Bueno, acá tenemos fundamento de la capitalización y creación de ingresos de capital, ¿sí? Cantidad de deducciones para inversión, si su monto de inversión para todo el periodo es de 72.000 dólares, cantidad de inversión e ingreso de capital. Ahora, bueno, esto habla de que si usted aporta 72.000 dólares, ¿sí? Los ingresos de capital van a ser de 281.000 dólares, ¿sí? No estoy viendo bien acá los números, pero bueno, es básicamente lo mismo que estábamos viendo en la tabla anterior, ¿sí? Lo mismo que estábamos viendo en la tabla anterior con otro número, ¿sí? Y acá tiene una tabla para entender qué es lo que usted aportó, en este ejemplo usted puede aportar de su bolsillo salió 72.000 dólares, pero su dinero ha ganado 281.000 dólares, ¿sí? Un muy buen negocio, ¿verdad? Que nosotros aportemos lo mínimo y nuestro dinero gane el resto, ¿sí? Así que bueno, eso es para ir cerrando. A ver, ¿qué hacer a continuación para vivir la vida de tus sueños en tres meses? ¿A quién le gustaría comenzar a vivir la vida de sus sueños en tres meses? Chicos, quiero que por último me escriban ahí quién le gustaría comenzar a vivir la vida de sus sueños. en tres meses. ¿Ok? Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, nosotros no, yo se dice, porque nosotros no es, es yo. ¿Ok? Cada uno es responsable si quiere o no quiere, no incluyamos a los demás. Genial, fantástico. Bueno, chicos, a ver, cómo sigue esto. Vamos a ver cómo sigue. Hasta aquí lo que yo tenía para contarles hoy. ¿Sí? Le he contado sobre las ocho reglas del inversor privado, le he contado sobre los cinco mandamientos, le he contado cómo hacer un plan financiero, le he mostrado cómo se crea la capitalización. ¿Sí? Esto es lo que teníamos para contarles. Ahora bien, el próximo jueves, el próximo jueves, vamos a tener la presentación para que usted pueda saber exactamente cómo hacer y poner todo esto a su favor. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? En la presentación y en el entrenamiento de negocio. Vamos a ver qué es nuestro modelo de multinivel Crown Investing. ¿Sí? También vamos a ver cuál es el propósito y la misión, la escalera de carrera, también el plan de marketing, vamos a llegar al rango de consultante, vamos a ver dónde podemos encontrar clientes, qué hacer a continuación para vivir la vida de nuestro sueño en los próximos tres meses. Chicos, nosotros hemos tenido la base, hoy tuvimos la base. El jueves tendremos lo que debemos estar haciendo para empezar a cumplir nuestros deseos para empezar a poder vivir nuestras vidas que queremos, lo que soñamos dentro de los próximos tres meses. Entonces, la invitación es para el próximo jueves a las 7 de la noche, 7 pm hora Centroamérica y Costa Rica, 8 pm hora central de Estados Unidos. Así que chicos, de mi parte ha sido todo, para mí es un gran placer estar comentándole todo esto. Esto quiero que sepan no es mío, esto es de André Jorato, esto es de la mente, del corazón de André, esto es la filosofía de la nueva evolución económica mundial y realmente nosotros estamos todos llamados a participar y estamos todos, todos podemos formar esta comunidad y podemos impactar positivamente la vida de muchas, muchas personas que allí afuera nos están necesitando. Así que por mi parte ha sido todo, como ya les dije, mi nombre es Ramón Rojas y yo le estoy compartiendo desde la ciudad de Heredia, Costa Rica. Así que, muy buenas noches y los dejo con mi estimada doctora Wendy Telgado. Excelente Ramón, muchas gracias por toda la información que nos compartiste, increíble, definitivamente. Yo quisiera agregar nada más una pequeña, vamos a decir, vivencia en este sentido. Robert Kiyosaki dice que la pobreza y o la mentalidad de una persona de clase media o de clase alta, una persona rica, eso se hereda porque son los actos que nosotros hacemos día con día lo que forja precisamente nuestra mentalidad. y yo creo que para nosotros como latinos esto que estamos haciendo realmente es un trabajo que no tiene precio y les voy a contar lo que pasó en uno de nuestros cursos de Master Profi que una de las líderes llevó a uno de sus hijos, era un muchachito, yo calculo como de unos 16 años, una cosa así. y yo me acuerdo que el niño durante los tres días que duró el curso estaba literalmente sentado en la Ramón, si quieres podemos dejar de compartir pantalla, estaba sentado en la primera fila, los tres días el muchachito llegó a sentarse en primera fila y así los ojotes poniendo atención y tomando notas que era algo impresionante ese niño. Cuando nosotros dimos este ejemplo ¿verdad? de lo que uno puede hacer con el interés compuesto, el niño cuando llegó a su casa resulta que él tiene dos hermanitas más pequeñas, una que creo que tenía en ese momento como unos 10 añitos y la otra tenía como unos 13 añitos y el niño llegó a contar ¿sabías que si tú empiezas a ahorrar un dólar diario o ahorrando X cantidad mensual con el interés compuesto? O sea, estamos hablando de un adolescente ¿verdad? Llegó y les dijo ¿saben que cuando ustedes lleguen a tener 30 años van a ser millonarias? Y qué importante amigos, de verdad que nosotros sepamos involucrar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en nuestro negocio, en nuestro proyecto porque ellos mismos van a comenzar a romper con esta maldición de la pobreza en nuestra primero que todo en nuestras familias, segundo que todo en nuestras comunidades y posteriormente hasta en nuestros mismos países. Este niño, si usted va a los Estados Unidos se va a dar cuenta que tristemente la mayoría de los McDonald's están siendo manejados muchachitos adolescentes que están recién graduados del colegio y le voy a decir algo más triste toda si usted va en cualquiera de los estados en donde latinos presentes estamos hablando de Texas California Florida etcétera etcétera la mayoría de ellos son hijos de latinos usted llega y les habla en español y ellos perfectamente perdón le contestan en español y qué importante que nosotros hagamos esto que yo le acabo de decir porque usted cree que este niño que fue ese día ese fin de semana al master profi cuando él salga de colegio va a ir a trabajar a un McDonald's yo creo que no ese niño ya salió de ese master profi con una mentalidad de emprendedor con una mentalidad empresarial con una mentalidad de yo quiero poner mi dinero trabajar para mí con una mentalidad de que yo sé ahora cómo utilizar el interés compuesto y lo voy a poner a trabajar para mí para que me cree una fortuna de aquí a que yo sea ya un adulto grande en mis 30 años en mis 40 años etcétera etcétera cuántos de ustedes no hubieran empezado a ahorrar esas cantidades chiquitas de dinero que hemos visto ahorita en los ejemplos con Ramón y si lo hubiéramos empezado a hacer cuando éramos adolescentes el día de hoy seríamos millonarios entonces familia la invitación es no solamente que ustedes se involucren ustedes en este tipo de entrenamientos que nosotros estamos haciendo que nos está dando nuestra compañía como decía Ramón el maratón es algo impresionante que da unas enseñanzas increíbles una de las cosas que me impresionó hace creo que fue 15 días más o menos cuando nos nos dijeron investigue su banco qué tipo de va es qué actividades hace su banco y wow yo empecé a pensar y yo dije a mí nunca se me había ocurrido investigar mi banco antes de yo poner mi dinero ahí antes de yo confiarles mi dinero ¿verdad? entonces son tantas enseñanzas tan viosas que definitivamente no tienen precio y que como dice Leticia que me encanta a mí la frase de ella ¿verdad? porque ella dice vamos a romper con la maldición de la pobreza en nuestros hogares en nuestras comunidades y eventualmente en nuestras naciones recuerden que nuestra misión precisamente es alcanzar el 15% de la población mundial y ojalá que mucho de ese porcentaje seamos nosotros los hispanos ya de por sí estamos dando mucho de qué hablar en la compañía ustedes saben que nuestro equipo en este momento es el segundo a nivel mundial en volumen y realmente yo los felicito a cada uno de ustedes de verdad por ese granito de arena que todos hemos ido poniendo en que nuestro equipo hoy sea un ejemplo a nivel mundial pero definitivamente amigos apenas estamos empezando tenemos todavía que meter como decimos aquí la doble tracción y llevar esta bendición a muchas más personas y ya para cerrar quiero contarles a aquellos de ustedes que me quieran acompañar en unas horitas más o menos y ahorita les confirmo la hora pero creo que es como a la una de la mañana hora de aquí serían como las dos horas central de Estados Unidos México y Colombia voy a estar además haciendo un webinar me han invitado a hacer valga la redundancia una invitada especial en uno de los webinars para la India entonces los que me quieran acompañar por ahí les vamos a estar compartiendo el link vamos a estar bien desmadrugados eso sí tómese su cafecito para que pueda entrar y compartir con nosotros el webinar obviamente va a ser en inglés ¿verdad? porque pues es precisamente para la comunidad de la India y allá casi todos hablan inglés así que de nuevo los que nos quieran acompañar por ahí les voy a compartir el link y el flyer en los chats para que se peguen con nosotros en la madrugada así que familia muchos besitos muchos abrazos que Dios me los bendiga grandemente nos vemos en la madrugada y si no nos vemos mañana a las 7 de la noche hora de Centroamérica y Costa Rica 8 pm hora central de Estados Unidos México y Colombia